Se ve todo en orden. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera Silly Humor. Sale a dominar en los primeros 100 metros. Casi caminando. Tiene dos cuerpos de ventaja. Gastroenteróloga para el segundo lugar a cuerpo y medio. Uai Casanova queda luchando el tercero con materia gris. Doblando la primera curva. Se va un poco afuera. Ahí Silly Humor mantiene un cuerpo al frente. Gastroenteróloga para el segundo lugar. Casi 29. 28.97 hicieron los primeros 400 metros. Entrando en la recta lejana. Se despega Silly Humor con tres cuerpos. Gastroenteróloga al segundo lugar. A un cuerpo materia gris. Al tercero, a medio. Está corriendo cuarta y última materia. Debo decir, White Casanova que ahora pasa al tercero. Sigue dominando Silly Humor en los 800. Cuerpo y medio su ventaja. Gastroenteróloga para el segundo lugar. Al pescuezo en el tercero. Materia gris última. Tres cuerpos se ha quedado. White Casanova. Faltando 600 metros para el final. Silly Humor cabeza al frente. Ataca afuera Gastroenteróloga. Y se empareja a un cuerpo. Materia gris al tercero. Cuerpo y medio más atrás. Trata de adelantar por fuera de todas. White Casanova. Entrando en la recta final. Gastroenteróloga. Despega dos cuerpos en la delantera. Materia gris para el segundo lugar. En los 200 metros finales. Sigue dominando Gastroenteróloga. Se despega ahora con cuatro cuerpos. Materia gris. No avanza en el segundo. Fácil el triunfo. De Gastroenteróloga por unos cinco cuerpos. Materia gris al segundo. Tercera. White Casanova en último lugar para Silly Humor.